Y bueno, no será la pluma de Roxy, pero será el plumero de Marga. Y se me ríe Sebastián. Bueno, vamos a hacer espectáculo, les parece, para ponerle un poquito de onda a esta mañana. Y vamos a hablar de este romance que la verdad me recontra sorprendió. Flor Parisi habló de su noviazgo bajo perfil, hasta ahí todo bien. ¿Pero con quién? Con Karina Gelinex. Entre nosotras está todo súper bien, dijo la modelo. Fue a ver la participación especial de Karina en el Bailando 2023. Se quedó detrás de cámara y tiró esta frase. Entre nosotras está todo súper bien. Yo me perdí en la historia. Yo me quedé con Karina Gelinex cuando era la novia. No me va a salir ahora, pero bueno, no importa. Cuidando mucho su vida privada y su relación. Karina Gelinex y Flor Parisi fueron allí a participar del Bailando. Han estado en crisis, supuestamente, casi a mediados de año. Ay, no, perdón, dijo, soy muy tímida y no me gusta hablar, dijo Flor al notero, quien le quería sacar palabras. Pero lo único que alcanzó a decir, con Karina está todo súper bien, pero me da mucha vergüenza hablar. Cuánta ternura, ¿no? Sobre el vínculo de estas dos modelos. Parisi aseguró que con Kari está todo súper bien, soy muy tímida, no me gusta hablar. Y la verdad que han cuidado mucho su vida privada y esta relación porque no había salido a la luz. Yo creo que el último noviazgo de Karina había sido su relación con Farinha, que pasó a la historia por todo el lío que se armó, pero bueno, ellas están felices entonces. Y si se aman, bienvenido sea y que sigan cuidando entonces su relación y que estén súper bien entonces. Karina Gelinex y Flor Parisi han nacido el amor y vamos por más amor entonces. Vamos a otra noticia también del mundo del espectáculo, porque no todo es política, no todo son dólares y no todo es fútbol. También pasan cosas en el mundo de la farándula. Barbie Franco habló sobre el bautismo de Sara Burlando y dio detalles sobre quiénes serán los padrinos. Además, la modelo contó también los requisitos, los pequeños detallitos que buscan la persona que irán a padrinar a su hija. Quizás es un tema que lo pasan como muy por encima, algunos lo hacen más por el protocolo religioso, pero realmente estar en los detalles de quién será la persona que será el padrino de nuestros hijos es realmente importante. Luego de que Barbie Franco contara que festejará a su hija su primer añito, junto con el bautismo, todo a la misma vez dio detalle de cómo avanza la organización de la fiesta, la ceremonia religiosa que se llevará adelante junto a un pequeño grupo de amigos, los más cercanos. Y la pregunta fue, ¿ya definiste a los padrinos? Todavía no quiero, dijo, porque todavía no y quiero llorar. Creo que los padrinos se deben elegir ya cuando están en la panza los bebés. Vio que está eso de que yo voy a ser la madrina, yo voy a ser el padrino, el amigo, la hermana, el mejor amigo. Pero bueno, ella todavía no lo tiene definido y quiere largarse a llorar, dijo, porque todavía no sabe quién va a ser los padrinos, el padrino y la madrina de Sarita, entonces. ¿Qué tiene que tener una persona para ser la madrina de Sara? Le consultaron a lo que respondió con una carcajada, ja, ja, ja. Personas que preguntan por ellas, personas que le dan amor genuino, sin caretear, ni una situación, personas que la amen de verdad, personas que van a estar siempre, siempre deseándole el bien y custodiando su bienestar. Entonces, la verdad que son valederas las razones y estamos de acuerdo, entonces, con los futuros padrinos de Sarita. Pero queremos saber quiénes son, por favor, lárguenlo, lárguenlo, ya queremos saber, ya falta muy, muy poquito para el añito y esta fiesta de bautismo, entonces, que será una de las más tiernas de la farándula y del medio argentino, entonces. Y ahora sí, vamos a juntar el espectáculo con el fútbol, porque ayer Argentina ganó en el Maracaná, ya se venía hablando de este nuevo look de Rodrigo de Pol y Tini, que se puso en sintonía con el mismo look. ¿Qué habrá sucedido a Tini? Y Rodrigo de Pol le dedicó la victoria de Argentina en el Maracaná en el día de ayer. El motorcito de la selección utilizó las cámaras para enviar un saludo a alguien a quien quiere mucho. ¿Por qué tanto secreto y tanta cosa? ¿Por qué no dicen de una vez y ya está? El motorcito de la selección parece que sigue totalmente enamorado de la Triple T, entonces, pero son como muy precavidos, no quieren contar demasiado. Ayer, tras el gol, el triunfo, ayer en el Maracaná, por las eliminatorias, Rodrigo se acercó a la cámara y le mandó un saludo muy especial. Vaya Dios a saber para quién. Nosotros todos creemos, y creo que en el fondo todos queremos lo mismo, que sea para Tini. El motorcito fue entrevistado por la prensa deportiva, luego del accidentado encuentro que demoró el inicio, el ocasionado por los incidentes allí en el Maracaná, y luego entonces coronó con este saludo muy especial. ¿Será para Tini? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Quizás hay amor en el aire todavía allí. Era una pareja muy, pero muy linda, y si se sigue apostando al amor, seguramente tendrá un buen final. Vamos a ver qué dice Tini luego. No dijo absolutamente nada, nada. Mantiene la boca totalmente cerrada, total hermetismo en cómo sigue esta parejita. Pero ya vamos a ir averiguando a quién le dedicó la victoria el motorcito, entonces. Y vamos, damos vuelta a la página, vamos a ver la otra cara de la moneda. Camila Holmes, por su parte, totalmente enamorada, compartió el tiernísimo gesto de José Sosa, y dijo, me deja todo, todo preparado. El romance va viento en popa de Camila con el principito, avanza a paso firme y agigantado. Están muy, pero muy enamorados. Ella comparte a través de sus historias en las redes sociales, de Instagram, los momentos felices y tiernos que están viviendo en pareja, y los aspectos de la tierna personalidad del futbolista. En esta oportunidad, recién levantada, la modelo compartió con todos sus seguidores que se sorprendieron mucho de la actitud dulce que tiene su novio hacia ella. Antes de que ella se levante, le deja preparado el café, el mate listo, y hasta la mamadera para su hijo, que ni siquiera tenga que calentarla. La tiene ahí en el termito para que se mantenga calentita. No, la verdad que aplausos para este hombre. Entonces, se va tempranito, pero le deja todo preparado, dijo Camila Holmes. Felicita, y ahí tiene muestra la foto del mate, la mamadera calentita para el bebé, el cafecito con leche. La verdad que increíble. Todos queremos un novio como el de Camila Holmes. Y bueno, vamos, soñar no cuesta nada. Sebastián, no sea malo. Por otra parte, tenemos que hablar, esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con el momento que está pasando el país. Y uno quizás cree cuando ve a los artistas en televisión, que son famosos, que no tienen problemas. Pero cuando uno se adentra un poquito más en conocerlo, sigue en las redes sociales, se entera de cosas como estas. Por ejemplo, la drástica decisión que tomaron Sandra Borges y su familia por el tremendo aumento de los alquileres. Yo les he contado aquí también que algo parecido le había sucedido a Pampita. Recuerda que ella vivía en un departamento muy, pero muy lujoso. Y debido al incremento en el alquiler, tuvo que mudarse a un departamento más chiquito. Bueno, Sandra Borges, pese a las mejoras introducidas en la nueva ley de alquiler, aprobada en el Congreso de la Nación, ahora hace muy, muy poquito, el incesante nivel de inflación que está atravesando nuestro país, hace estragos en los bolsillos de absolutamente todos. Uno piensa que ellos tienen plata, que tienen un nivel económico superior al nuestro y que no tienen problemas, como decíamos. Pero en este sentido, la conductora de Canal 13 dijo que se tendrá que mudar, nos tenemos que mudar, tenemos que dejar el departamento donde vivimos hoy porque no podemos afrontar más el elevado alquiler, dijo la periodista. La verdad que fue increíble esta noticia porque uno imagina realmente que están bien, pero la verdad que no poder afrontar un alquiler. Recordemos hace muy, muy poquito, Sandra Borges renovó sus votos con su marido de hace muchísimos años en una tierna escena allí en el Caribe, ambos vestidos de blanco, brindaron y pasaron un fin de semana juntos, renovando su amor y volviéndose a elegir día a día y juntos volviéndose a elegir, siguen también como todos los argentinos luchando con la economía. Bueno, Sandrita, te vas a un departamentito más chico, quizás un barrio menos lindo, no se sabe muy bien a dónde irá, pero muy triste tuvo que contar esta terrible noticia Sandra Borges y también quién deberá dejar su departamento con toda su familia y modarse a uno más chico y que está en refacción. Entonces, la verdad yo no puedo creer, no sabía que no tenía casa propia Sandra Borges y nosotros nos quejamos, increíble, la verdad que cuando uno se mete realmente en el mundo de los famosos se da cuenta de que no todo está en color de rosa. Bueno, vamos a dejar a Sandrita que empiece a poner las cosas, a armar su mudanza y nos vamos a Wandanara, que Wandanara sí, no creo que tenga que mudarse, no creo que tenga problemas con el alquiler y encima es buena gente, es amiga de nuestro director del canal, el señor Pedro Ricos, es amiga personal de él, la empresaria respondió a las consultas que le llegaron a sus redes sociales y fue contundente con la respuesta, dio consejos a sus seguidores de cómo llegar a ser exitosos. Perdón, pero esto me causa un poquito, porque están los memes por ahí, ¿no? De cómo llegó Wanda a ser exitosa. Pero vamos a ver cuáles son los consejos que dijo, que le dio Wanda a sus seguidores. Por ejemplo, dijo, no perder oportunidades, realizar cada cosa por más mínima que sea e insignificante con mucha pasión. El secreto entonces es ponerle pasión a cada cosa que vayamos a realizar. La clave está en tratar de ser imprescindible en cualquier puesto de trabajo, es otro de los tips que dio Wandanara, realizar cada cosa con mucha pasión, no dejar pasar oportunidades, estar atentos, ponerle pasión y amor a todo lo que tiene que ver en el ámbito laboral. Esa es la clave para crecer y para ser exitoso. Entonces, Wandanara, tenemos sus consejitos, vamos a ver si funciona, ¿no? A ver, estamos poniéndole pasión, estamos poniéndole garra, esperemos llegar al triunfo y todo lo que se hace con pasión tiene un buen final. Entonces, vamos a ver qué otra cosa nos tiene Wanda, qué decirla, seguimos, porque realmente es una persona muy, pero muy exitosa, más allá de cosas que se dicen por ahí, ¿no? Y vamos a otro dulce posteo. Estamos llenos de amor hoy en nuestro país, me encanta. Toda la gente está enamorada, todo amor, todo, los desayunos, el matecito, el posteo más dulce de Pampita para celebrar su cuarto aniversario con García Moritán. Siempre así, dijo Pampita. La modelo dedicó un romántico posteo con románticas palabras a su esposo, con quien tiene a su pequeña hija Anita. En esta fecha tan especial, dijo que sea siempre así. Sí, agradeció tanto amor, tanto cuidado de parte de García Moritán. La verdad que otra pareja muy, pero muy feliz. Feliz cuarto aniversario, mi amor. A reír siempre, dijo. Toda la vida así, abrazado, agarrándonos fuerte y que seamos felices hoy y siempre. Luego de haber dejado en claro que su historia de amor con Roberto García Moritán sigue viento en popa, recuerden los rumores de crisis precisamente con esto que le contaba que ella se tuvo que mudar de departamento. En un momento por ahí se dijo que las cosas no estaban bien entre ellos como pareja, que ella por eso se iba. Desmintió absolutamente todos los rumores y están muy, pero muy felices celebrando ya su cuarto aniversario de amor junto a su hijita. Entonces, que sean muy felices y que sigan despilfarrando amor por todas partes. Entonces, vamos a ver qué sigue sucediendo. Entonces, cuando hay amor y van de las manos, todo, absolutamente todo se puede. Y cuando hay amor y todo se puede, el amor dice que hace milagros. Y el milagro para mi ley fue el amor de Fátima Flores, quien lo ha acompañado en todo este tramo hasta que llegó a las elecciones, llegó al balotaje, es nuestro presidente electo. Pero hay cosas de Fátima que nos llaman la atención y queremos saber, porque conocemos muy poco, ella sobre el escenario, gran artista, por cierto. En un informe la actriz y comediante reveló que tuvo una infancia con muchos puntos en común con su pareja. Eso es quizás lo que la asocia con milagros y sus historias. Tienen unas historias bastante complicadas. También nada es lo que parece. Y tenemos algunos gatitos que no sabíamos sobre Fátima Flores. Por ejemplo, que es hija de un arquitecto llamado Oscar y una profesora de geografía llamada Marta Pinto. Además, tienen una hermana llamada Agustina. En su adolescencia, Fátima Flores tuvo problemas de anorexia, se relacionó de manera muy negativa con sus padres y su vocación artista. También tuvo problemas con sus padres que se separaron cuando ella tenía nueve años de edad. La verdad que tiene una historia de vida bastante, bastante complicada también y quizás más normal de lo que todos suponemos. Y según ella mismo dijo, tiene muchos puntos en comunes con la historia de vida también de su flamante novio, presidente de la nación, Javier Milei. Fátima Flores entonces, varias cositas que no sabíamos. Jugó al hockey, por ejemplo, en cuanto al deporte, de los 6 a los 14 años. Gran actriz. Norberto fue quien bautizó artísticamente a Fátima Flores en honor a la Virgen de Fátima. Fátima empezó a trabajar con Pepito Cibriana a la edad de 17 años. Su primera imitación fue de Yusha. La verdad que son datos muy, muy tiernos que ha dado a conocer entonces Fátima Flores para que sepamos un poquitito más de la que puede llegar a ser nuestra primera dama. Atentos, hay otro mundo lleno de amor. Mucho amor en esta mañana, Sebastián, ¿no es cierto? Como que tanto amor empalaga. Y ahora vamos a hablar de esta profesora que saltó a la fama así de la nada y ahora va a actuar nada menos que en el Teatro Gran Rex. ¿Cuál será su rol y quiénes la acompañarán? Estamos hablando de la profesora de inglés de Julián Álvarez. Sara Duque, instalada en Argentina, dio pistas de cómo será el espectáculo que protagonizará allí en el Gran Rex. Todos la conocíamos, la conocimos a partir de los posteos del mismo Julián Álvarez, que la dio a conocer en sus redes. Y ella ahora entonces estará actuando. Sara Duque, profesora de inglés de Julián Álvarez, se instaló en Argentina tras haberse enamorado de Buenos Aires. Esas fueron sus palabras durante sus últimas vacaciones. Si bien sigue cerca del fútbol, tomó un nuevo desafío en su vida relacionado con una obra de baile, precisamente. Y para sorpresa de todos sus seguidores, Sara reveló que se presentará nada menos que en el Gran Rex, junto a sus compañeros y compañeras de baile, dando un espectáculo. Hoy toca clase de baile con las chicas. Necesito ensayar muchísimo, dijo, porque vamos a presentarnos en el Gran Rex en diciembre. Emoción a flor de piel. Aplausos entonces para la profe de Julián Álvarez, que no solo es muy buena profesora, sino que aparentemente muy buena bailarina y sabe bailar. Salsa, flamenco, pero en este espectáculo estará bailando nada menos que tango. Otra sorpresa más para los seguidores entonces de la profesora de Julián Álvarez. Y seguimos en el mundo del fútbol ahora, pero vamos a hablar de lo que está sucediendo. Siempre polémicas, declaraciones y todo lo que dicen estas chicas enseguida es noticia. Hablamos de Dalma y Gianina, las hijas de Diego Armando Maradona, quienes le respondieron a Mauricio Macri por los dichos contra su padre. Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo, le dijo la menor de las hijas de Diego al expresidente de la República Argentina. Mauricio Macri compartió el triunfo con Diego Armando Maradona al considerar que el comienzo de esta etapa es similar al del fin de la era del 10. Se terminó la época definitivamente con todo el amor del mundo, porque él es un ídolo, hablando de Maradona, en la que él destructivo y trasgresor, todo alrededor de él y todo dependiendo de él. Sin embargo, lo que nota con Messi es un campeón de un campeonato del mundo, ganado con Argentina, con el mejor del mundo, pero con un equipo que cada uno cumplió su tarea y su empeño. Messi es un líder positivo, dijo, pro familia. Sus hijos tienen un lugar impresionante, humilde, tipo más querido del tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener un ídolo como el transgresor. Estas palabras aparentemente molestaron a las hijas de Diego que salieron al ataque, salieron a defender de alguna manera la memoria de su padre, fueron bastante duras opinando y una de ellas, como decíamos, dijo precisamente, soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo respecto a Mauricio Macri. Mi papá, en cambio, no, ni siquiera para vos, porque aún después de estar en el cielo, seguís delicándole tu rencor, dijo Janina. Tu odio, tu tiempo, ¿será porque nunca se arrodilló ante tu poder? Durísimas, durísimas las palabras de la hija de Diego. Entonces, que sigue, ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo al pueblo argentino. La verdad que increíble, para finalizar el comunicado, sentenció que mire realmente lo que piensa el número 10 actual de la selección. Te mando un fuerte abrazo y éxitos, sentenció Janina. Entonces, ellas siempre van a estar defendiéndolo a su padre y es algo lógico también. Y ayer allí en el estadio de River se dio el primer show de Roger Water. Recuerde, tras toda esta polémica, el líder pro jamás prohibió tanto fotos como cámaras de la TV para su show aquí en Argentina. El ex bajista de Pink Floyd trae a Buenos Aires su espectáculo, un evento que promete una inmersión en la música de sus álbumes más emblemáticos a lo largo, una recorrida a lo largo de toda su historia, incluyendo la presentación de su última obra. Tebar, pero recuerde que aquí los hoteles no le daban alojamiento por su crítica al gobierno israelí, por tomar partido de alguna manera. Las actuaciones en el estadio de River no solo se destacan por su propuesta artística, sino también por esta tremenda polémica política en la que está envuelto Roger tras las declaraciones a favor del terrorismo Water sobre el conflicto entre Hamas e Israel. Water ha expresado su crítica hacia el gobierno israelí, fijando su postura en este conflicto bélico, lo que ha generado gran controversia y le ha traído reacciones adversas. Hemos sabido también que tantos hoteles, restaurantes, varios lugares en Buenos Aires y también en Uruguay le han cerrado sus puertas a Roger precisamente por estar él del lado entonces de este grupo jamás. Lamentablemente no podemos disfrutar de su música sin tener esta espina que duele a todo el mundo. Ahora se está yendo a Brasil y vamos a ver cómo lo reciben allí. Y vamos a la última noticia del espectáculo y quien se metió ahora es la diputada por la provincia de Santa Fe. No se quedó callada Amalia Granata, hablamos de ella. Siempre, siempre dice lo que piensa. Es una de las famosas que se expresó en las redes sociales tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales y dijo hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer. Contundente Amalia Granata comentó la actual diputada por la provincia de Santa Fe. Como decía más, recibió una respuesta muy fuerte de Nancy Duplá que compartió un pensamiento de la escritora María Florencia Freijó. No se van los millones de niñas, mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años de ministerio e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas. No escupas para arriba, dijo, es solo un consejo, entre paréntesis. La historia que me cuenta que las feministas cada vez son más año a año, van trascendiendo a los partidos liberal, a los partidos. Sobre todo los seguimos conquistando los derechos de las mujeres, los derechos que todas disfrutan. Lo dimos todo y hay que ser más leída y menos gritona. Contundente y muy, muy dura la frase. Hay que tener menos odio y más formación. Apa. Eso define a las personas con altura y argumento de las panelistas comunes y corrientes. Tremendo. Este fue solo el primer choque. Se viene seguramente muchísimo más y esto va a tener mucha tela para cortar. De todos modos, no nos apresuremos. No va a ser todo tan rotundamente y tampoco va a ser todo de la noche a la mañana. Las medidas que ha anunciado el presidente electo. Quizás el Ministerio de la Mujer sí cambia algunas cosas, pero no va a ser totalmente erradicado. Hemos terminado con nuestro plumero y vamos a una pausa. Y después sí, venimos con todo lo que tiene que ver con nuestro triunfo de ayer en Brasil. ¿Y alguien sabe qué le pasó a Brasil? Vamos a preguntarle. Brasil, decime qué se siente. Vamos a la pausa, por favor. ¡Gracias! ¡Dambién cities, sé si siente. ¡Dambiénoyu! ¡Já연!